En la Universidad de Castro Carazo, estamos orgullosos de apoyar a Kenneth Tencio, representante de Costa Rica en Tokio 2020. Yo dejo el alma en cada salto y cada día trato de superarme a mí mismo. ¿Sabes cuál es mi secreto? Yo nunca me rindo. Volá a vos también. Estudia en la Universidad de Castro Carazo. Para quienes nunca se rinden.